Bueno, aquí está el parque botánico de Atocha, ¿veis? Es un parque que la verdad que yo cuando lo visité hace unos cuantos años estaba bastante más bonito, bastante más cuidado, ¿vale? Ahí veis un señor que hay leyendo un libro. Y ahí abajo hay una charca con unas especies de tortugas donde ahora después iré a bajar a grabar, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos sobre el tema del parque, lo que ya queda del parque botánico de Madrid, Atocha. Ahora, camino al tren, dirección las montañas de África, nuestros queridos amigos los agapornis. Ah, vale, y ahora esperaros que os voy a enseñar una cosa muy guapa, ¿vale? Y es las tortugas que hay aquí, ¿vale? Como veis, ahí hay aquí en la charca con tortugas de estas de las que venden en las tiendas, de estas de 3 euros, de estas que son americanas, creo yo que serán. Estas que son, sí, de las americanas, ¿vale? Pero súper gigantes, ¿veis? Allí hay unas cuantas y allí hay otras cuantas. Y más para allá hay otras cuantas. Y un montón, hay por lo menos 100 o 200 tortugas o 300, ¿no? Como veis, ¿vale? Y luego por aquí, como veis, hay alguna nadando, ¿vale? Como veis ahí. ¿Vale? Otra hay por ahí. Y alguna hay aquí. Esa es otra especie, ¿veis? Esa parece que es otra especie, diferente. Se le nota por el tipo de cascarón, parece que es otra especie diferente. Bueno, esa que está parada, esa, esa que se ve ahí, esa parece que es de mentira, de plástico, ¿no? O de verdad. Se ha quedado un poco para ahí ya. Así que bueno, chicos y chicas. Romanorum, el señor del Agapornio, os manda un cordial saludos dos, ya vamos a terminar, ¿vale? Y estoy mirando ahí la pantalla para que se vean las tortuguitas. Recordaros, luego os dejaré por aquí el vídeo de las tortugas. Un fuerte abrazo, un fuerte cariño, ¿vale? Me hubiese gustado ver a todos los suscriptores madrileños, pero no ha podido ser porque el viaje, aunque haya sido de varios días, la verdad es que ha sido todo muy precipitado y todo muy, muy agotador, ¿vale? Ya algún día, si todo va bien, volveré y regresaré a la capital de España, ¿vale? Un fuerte abrazo. Chao, chao, tortuguitas. Chao, chao. Chao, chao.